El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, asignó al administrador de empresas Jorge Luis Acosta Eslava como secretario de Desarrollo y Competitividad en reemplazo de Julio Andrés Romero. Como director de Desarrollo Rural de la Secretaría de Competitividad, el mandatario nombró al profesional Eduardo Alberto Martínez Vaquero. Entre tanto, fueron asignados como asesores de despacho Luis Alejandro Meza Pachón y Julio Andrés Romero, quien estuvo inicialmente como director de Desarrollo Rural y titular encargado en la Secretaría de Competitividad. Marta Lucía Cadena Aguilera, secretaria de Desarrollo Institucional, aclaró que estas asignaciones se pueden realizar en periodo de ley de garantías por cuanto los cargos quedaron vacantes como resultado de renuncias irrevocables. Los nuevos funcionarios se posicionarán en las próximas horas.